Para hablar de este tema, tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido compañero Alfredo Perdíguero. Buenas noches, don Alfredo. Hola, señor Ángel, buenas noches. Alfredo, la verdad que, bueno, es un poco complicado tener que defender la frontera de España con pocos medios y encima, pues facilitándole todo el terreno a los que quieren invadirnos sin ningún tipo de control. Mira, cuando ya dijo este Gobierno que iban a quitar las concertinas, ya nos escandalizamos porque, aun siendo elexivo como es cierto, es la única medida que hace que, demostrado durante años, que hace que se lo piensen en las soledades masivas para saltar la valla. Bueno, el Gobierno lastima como tal y pensó que, bueno, que quitando estas concertinas íbamos a evitar, íbamos a hacer una frontera más segura y menos lesiva por respecto a lo que había. Pero fíjate de casualidad, dan 40 millones de euros al Gobierno de Marruecos y hace una valla con concertinas unos metros más para allá. Esa es la primera. Es decir, yo no sé si habría un acuerdo para decir nosotros somos muy sociales y vosotros somos los malos, ¿vale? Es un punto de inflexión que os dejo para que vosotros comentéis. Y, segundo, respecto a lo que tú dices. Mira, esto es una llama sirga, son cables de acero, en lo cual, entre las dos vallas, como tú dices, de seis metros, hay los cables, esto lo que llevan es, pues, cámaras, sistemas digitales que detectan movimiento y que hacen que desde el sistema de control de la Guardia Civil sepan si son personas, animales o vehículos. Entonces, si nos quitan esto, ¿qué nos queda? Es decir, somos tan irracionales que quitan las concertinas porque son muy lesivas, ¿vale? Pero es que esto, ojo, que fuimos el primer país en ponerlo en el mundo, ahora lo quitan para que no detectemos si saltan o no saltan o quién salta y encima, a su vez, sabes que los últimos saltos de la valla no permitieron a los compañeros de la Guardia Civil utilizar material antidisturbios. Pues mira, Jesús Ángel, yo quiero que te diga, para eso y nada, todo es nada. A mí, como policía, no me vale que digan que va a ser una frontera mucho más segura, pero menos lesiva porque a mí seguridad tienen que darme medios para luchar contra la gente que quiere saltar. Y si no tenemos medios, no tenemos medios digitales, medios humanos ni medios materiales, pues al país va a conocer, Jesús Ángel. ¿Y cómo están los compañeros que están allí en Melilla? Pues lógicamente tendrán que estar muy preocupados ante esta nueva situación porque el presidente del gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, están poniendo en peligro la vida de los policías y guardias civiles que están defendiendo las fronteras del reino de España. Esto es increíble. Además, de forma, él está avisado y sabe perfectamente que está poniendo en riesgo la vida de estos señores. Cuando muera un policía, ¿qué va a pasar? No, pues claro, refuerzan la valla con presencia de compañeros, pero claro, los compañeros allí no quieren estar. No quieren estar, ¿por qué? Porque si vemos que a pesar, ojo, a pesar de la tercera valla digital, como es esta, tridimensional, a pesar de las dos vallas con concertinas, que ha habido saltos y ha habido heridos de la Guardia Civil cada vez que ha habido un salto masivo de gente, como tú bien dices, se pone en peligro la vida de los compañeros. Y, aun así, parece que es más social elegir con la gente que intenta saltarla más que con los que defendemos o defienden la frontera. Pues mira, un Estado de Derecho, desde luego, no se garantiza ni se protege diciendo que todo el mundo es bueno. Un Estado de Derecho, evidentemente, tiene unas fronteras con aquellos que vienen a saltar. Y te recuerdo, José Ángel, no os olvidéis, estamos en nivel 4 antiterrorista reforzado. Nivel 4 reforzado, nivel antiterrorista. O sea, solamente queda al nivel 5. Y vamos a permitir que cualquiera que venga, que pase la valla sin saber qué control ni quién es el que lo pasa. Mira, cuando menos ejerce Ángel a mí, me da miedito. Hablando con los compañeros de Ceuta y Melilla, esta valla simplemente es la de Melilla, tienen, no te voy a decir miedo, porque, evidentemente, el miedo no se nos presupone. Pero sí tienen reticencias, tienen sus incertidumbres a la hora de cómo se va a hacer, cómo se va a parar y con qué medios humanos y materiales se va a luchar contra la entrada de ilegales en nuestro país. Ya te repito, nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista. Ya más no se puede hacer. Don Alfredo, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. De vuelta para nosotros. Muchas gracias. Buenas noches.